A categoría, categoría avanzados con cuatro vueltas, ahí tenemos representando a Crankers, a Mepid, a los Nicky's, que son medio chocantes porque vamos a hacer, nada más dejamos soltar a este corredor, le mandaron su casco y todo nuevo, dicen para que luego lo deseche. Perfecto, a nuestro amigo Omar también que pidió ahí apoyo, como siempre muy participante, chocante pero que vamos a ver, trae la zapatilla amarilla, como siempre. Muy bien, Normita, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos más jóvenes, a Catedralia avanzados con cuatro vueltas, cuatro vueltas, mucho cuidado jóvenes en el paso, mucho cuidado en el paso jóvenes. Categoría Máster 30, ¿cuántas vueltas van a dar? Dos, cuatro, cuatro, muy bien, qué bonitos ustedes, saludos a nuestros amigos del camino que están estrenando mejor, dicen que ahorita que pasan todos por el pastel, ahí van a dar pastel los amigos del camino. Perfecto, perfecto, a los champos, ahora, ¿qué pasó? Pantani, muy bien, ahora ya están ahí, aglomerados, se pasó, el otro equipo, ¿cómo se llama? Cubavisión, pero igual, ¿no? Es cubavisión, Pantani ahí, todo, 9, 8, 7, a un lado, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aguanten, ahora sí, vámonos, tengan cuidado, porque ya no han hecho un año, pero a las fotos, tengan mucho cuidado. Ahora sí, vámonos, categoría intermedio, ¿cuántas vueltas van a dar? ¿Cuántas? Sí, cuatro, no sean flojos, cuatro. A ver, le hace falta su pegoda, ese joven, intermedio, ¿qué color es? Amarillo, a ver, acércate, hijo, de volada, ahí eso, muy bien, ahora sí. Ahí va, en esta categoría va nuestro amigo anfitrión, Joel de Sales, vamos a dar un aplauso a Joel de Sales, porque indiscutiblemente estuvo trabajando con nosotros para esta pista. Cada quien pone su grano de arena, hay unos que no les gustan, pero pues bueno, con un chocante de Chapos Bay que estoy viendo acá, pero ¿qué voy a hacer? Felicidades a todos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos, vámonos, Catania Intermedio, ¡cuántas vueltas! Master 40, Master 40, los más guapos. Master 40, los más guapos. Brinconadas Team, ya está en esta categoría igual, fuerte, siempre igual, no trajeron a su infantil hoy, ¿vá? Se quedó a descansar, tomó su domingo, ¡muy bien! ¿Cuántas vueltas van a dar? Tres vueltas, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos, Estaba armándose el pocón Ahí va Muy bien, ahí va la Master 40 Master 40 Ahora viene la Master 50 Los jovencitos, los más guapos Perfecto Saludos a nuestro amigo Raúl Ahí vamos a primero a los cuatro Los vamos a seguir a los cuatro Nada más porque son muy valables ellos Hasta arriba todos Primero lugar todos Muy bien, nada más que no se vaya el doctor Pues hagámenlo Muy bien, compromiso Cuatro corredores Deportistas Ahí el arquitecto Muy deportista hace triatlón Nuestro amigo Corres Siete, seis Cinco, cuatro Tres Dos, uno Ya vamos Categoría Master 50 Tres vueltas Tres vueltas Y aquí están las dos guapas ¿Cuántas vueltas van a dar, niñas? Dos No sean tramposas ¿Cuántas? Tres Híjole, tres Tres No sean tramposas Ustedes Vayan a desayunar A ustedes las esperamos Hasta la hora que sean No se preocupen Muy bien, ahí está Cranker Metpir Barro Jaguar Pantani ¿Qué? Comex Comex Zona Bici Ara Nuestras amigas corredores libres Muy guapas ellas ¿Verdad? Sarsaca Pural Tan bueno Todo lo tenemos ahora sí En esta Femenil Tan bonita Tengan cuidado A las señoritas Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ábanos! ¡Ábanos las más guapas! Las más bonitas Mucho cuidado señoritas Mucho cuidado con el paso por favor Tengan mucho cuidado Y ahora sí Vienen los que hacen la fiesta Los que vienen a disfrutar la competencia Los que hacen deporte Los que son más efectivos Los que les gusta pasar por agua Por lodo Por bueno Por todo ¿Sí o no amigos? ¡Sí! Vamos a dar un aplauso A la categoría aficionado Porque es la más buena Es la categoría reina Porque es la que manda Saludos al fonte Ahí está nuestro amigo el potenciano Como siempre él A nuestro amigo Salomón Es su primer cadáver ¿Dónde está nuestro amigo? Un aplauso para nuestro amigo Salomón Su primer carrera ¿De dónde viene él? ¿De dónde viene él? ¿De dónde viene él? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vámonos Cuidados jóvenes Cuidados Con mucha ayuda Todos los ríos Los ríos Ahí está Tendremos la participación Esta mañana Gracias a los patrocinadores Gracias a autos Y refacciones Y antequera ¡Aga! Que ahí nos confundieron